Siempre Te soñaba me moría por tenerte Te seguía paso a paso sin perderte Anhelando día a día ser tu amor Mira, sé que el viento te llevó mi voz con prisa Te acercaste hacia mí con tu sonrisa Deshidrando mi rutina con calor Siento que tenerte junto a mí nada es incierto Que a mi alma no es invierno, es un desierto Por eso amor, dame calor Mi mundo eres tú Tus ojos, tu mirar, oh no Siempre tú Amarte es mi verdad Y es que siempre Si te abrazo es la antigua zona corriente Si te beso vuelo al cielo hasta perderme Pues regresate a explotar como un volcán Siento que el peligro de perderte es tan latente Si confiamos en palabras de la gente Por eso amor, dame calor Mi mundo eres tú Y es que siempre Solo tú Y es que siempre Tus ojos, tu mirar, oh no Solo tú Y es que siempre Amarte es mi verdad Tocar tu piel es tocar El universo Te llevo dentro de mí Como un fuego eterno Y es que te entende, es que te entende Tus ojos, tu mirar, oh no Amarte es mi verdad Tus labios tú besaron, no Tu voz, tu bello hablar, tu voz, tu bello hablar Tus labios tú besaron, no Tus labios tú besaron, no